Este va a ser el primero de una serie de vídeos donde se van a tratar el tema de la gestión de usuarios y la asignación de permisos de usuarios sobre ficheros. En este primer vídeo vamos a crear usuarios, a ponerlos en grupo y a crear más usuarios que estarán en otros grupos o fuera simplemente de cualquier grupo. Y se hará una serie de experimentos en los que unos usuarios crearán ficheros y establecerán unos permisos de forma que permitirán y limitarán a otros usuarios acceder a esos ficheros, tanto para leerlos como para cambiarlos y también en lo relativo a las carpetas se les permitirá acceder a las carpetas o no acceder, listar su contenido o no listarlo. Esta actividad está documentada o el enunciado al menos está documentado en un documento que estará en la descripción del vídeo un enlace al mismo documento. Bien, vamos a empezar. Como siempre tenemos el terminal. En este terminal ahora mismo soy el usuario llamado administrador, sin embargo no soy root, no tengo permisos de root. Dado que vamos a hacer mucho trabajo de crear usuarios, grupos, etc. Estaremos todo el tiempo lanzando comandos que solo les están permitidos al root. Por tanto, en esta situación es preferible, es más conveniente pasar a ser root con el comando sudo su- de forma que ya no se solicite la contraseña cuando ejecutemos sudo, ni tengamos que poner todo el tiempo sudo esto, sudo lo otro. Así, ponemos la contraseña y ya soy root. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un usuario. Para crear un usuario, evidentemente hay una alternativa en forma de programa gráfico que lanza alguna tarea de administración fácil de utilizar, pero como siempre somos unos ninjas del terminal y vamos a hacerlo con el terminal. Pues bien, para crear un usuario disponemos de dos comandos. Y atención porque los nombres de los dos comandos son para liarte. Un comando es adduser y el otro comando es userabb. Estos comandos se diferencian en que uno permite que por línea de comandos como argumentos le pasemos toda la información de los usuarios y sus diferentes opciones y el otro es más interactivo y hace preguntas de cada elemento para utilizar. Si consultamos, si alguna vez tenéis dudas, lo mejor es consultar el manual. Duda no, si tenéis alguna confusión. Aquí lo indica, en el manual de UserADD, dice UserADD is a low level utility. Es decir, es una utilidad, una ayuda, una herramienta de bajo nivel. Los administradores en Debian deberían utilizar adduser, que es más cómodo. Y es lo que vamos a hacer. Utilizar adduser y vamos a crear, siguiendo el enunciado, un usuario que se llamará mortadello. Al comando este le paso solo el nombre del usuario a crear y él va a crear una serie de elementos que ahora pasaremos a analizar y la contraseña me la pregunta. Voy a poner una contraseña sencilla. La contraseña la voy a poner dos veces. Y ahora puedo poner aquí datos sobre este usuario. Mortadello, agente secreto. Número de habitación, número del teléfono, 555, 666. Y alguna otra descripción que no voy a poner. Y ahora, si todo está bien, contesto que sí. Y el usuario está creado. Puedo verificar con un comando es getend.passw.d Puedo verificar con un comando que este usuario ha sido creado. Pero voy a hacer un tour por aquellos ficheros y aquellos elementos del sistema que han sido cambiados como consecuencia de haber añadido a este usuario. Lo primero es irnos a ver el fichero más importante en la gestión de usuarios que es el fichero barraetc barrapasswd. En este fichero aparecen todos los usuarios del sistema. Hay una línea por cada usuario. Y aquí, aunque veáis muchas líneas, habría que distinguir tres tipos de usuarios. Por una parte, está el usuario root, que solo hay uno, y es el usuario administrador del sistema. Tiene reservado el número 0. Es un número especial que identifica al usuario que tiene privilegios absolutos. Después vemos una serie de usuarios que no son usuarios que tienen una correspondencia en una persona que use el computador. Son unos usuarios que son, digamos, recursos del software instalado para alguna funcionalidad particular de algún paquete de software, algún servidor, alguna manera de organizar a los usuarios. Por ejemplo, si instalamos un servidor web, por ejemplo, todos los ficheros de HTML que tenga el servidor web, no es correcto que los tenga un usuario normal y vulgar, ni es correcto que sean de root. Pues para esa circunstancia, por ejemplo, a veces se crea un usuario llamado www-data. Si tenemos una base de datos, lo mismo. Si tenemos un sistema de impresión, pues es posible que haya un usuario encargado de, o un usuario, o la figura de un usuario que el sistema utiliza para imprimir. Bien, hacia el final de este fichero aparecen usuarios que sí que son sistema, son parte del sistema. Y aquí veo en la última línea, aquí veo en la última línea, que al poner, veo que la línea desborda el terminal y se prolonga a la línea siguiente. Por tanto, digamos que he hecho un pequeño fallo. Aquí en esta última línea aparece el efecto de haber añadido al usuario mortadelo. En la documentación tenéis la descripción de este formato de fichero. Voy a ir rápidamente. Aquí aparece el nombre con el que se conectará el usuario. Aquí una X, que esto es un legado histórico, porque antes ahí iba la contraseña encriptada, pero hoy en día, por seguridad, ya no se pone aquí y se ha sustituido por una X. 1005 y 1008 son el número de usuario, porque todos los usuarios tienen un identificador, un user identifier, y el número de grupo, que normalmente coincide, pero este sistema que estamos utilizando de ejemplo está un poco trastocado por experimentos que he hecho y no es el mismo. El número de usuario y el número de grupo primario de este usuario. Ya explicaremos más tarde eso que es. Aquí tenemos lo que hemos introducido como descripción, mortadelo, agente, secreto, un número, otro número, el teléfono, etc. Aquí tenemos la ruta de la carpeta de inicio de este usuario, la carpeta destinada a ser usada por él para sus cosas. Y al final de todo, tenemos, aquí lo vemos, voy a marcar, este elemento es igual que este y aquí lo tenemos mejor. Aquí está el programa intérprete de comandos que utiliza este usuario cuando se conecta. Esto también es un legado histórico y hoy en día, cuando un usuario se conecta, pues lo que tiene es un entorno gráfico. Pero antaño, cuando no había entorno gráfico, había un terminal, ese terminal estaba gestionado por este programa. Si lo veis, hay usuarios del sistema que tienen usr, sevin, no login, indicando que este usuario no tiene ningún programa que lo gestione. Son usuarios que no están pensados, no se espera que se puedan conectar. Bien, hemos terminado con este fichero. Vamos a ver el fichero etc. donde están aquí organizados los grupos del sistema. También hay un grupo por cada línea y, yendo al final, observamos otra vez cómo se ha creado un grupo solo para mortadello. Es decir, mortadello, por ser un usuario, necesita estar en algún grupo y, como no sabe el sistema qué grupo asignarlo, pues le ha creado un grupo solo para ese motivo. Bien, también hay un identificador de grupo, un número, que es el que hemos visto antes. Aquí se repite porque este es el group identifier y, otra vez, esta X es un legado histórico porque aquí había antes una contraseña. Voy a terminar con este fichero y voy a mostrar el fichero donde están las contraseñas encriptadas hoy en día. Este fichero no es visible para todos los usuarios. Es solo visible para el administrador. Eso le da un nivel más de seguridad. Aquí, perdón, me he equivocado, no es el fichero etc gshadow, sino el fichero simplemente etc shadow. Aquí vemos que los usuarios del sistema, los usuarios que hemos dicho antes, especiales, no tienen una contraseña encriptada, pero, fijémonos como en la última línea aparece portabelo y aparece todo este churro impresionante que llega hasta aquí y esto es la contraseña de mortadelo encriptada. Yo o un usuario normal, aunque vea eso, le es imposible obtener la contraseña original, la buena, a partir de la contraseña encriptada. Es muy costoso de calcular, de computar. Entonces, esto le da otro plus de seguridad. Es decir, si alguien averiguase la contraseña tardaría mucho tiempo intentando encontrar una palabra que al ser encriptada generase esto. Bien, pues, más o menos tenemos las principales consecuencias de la creación del usuario vistas en los ficheros. Son los principales ficheros. Vamos ahora a ver otra consecuencia y es que en la carpeta home donde se crean las carpetas para cada usuario pues ahora aparece aquí un nuevo usuario además de los que ya tenía que es mortadelo. Esta carpeta puedo entrar en ella. Esta carpeta está vacía, no hay nada todavía. Posiblemente hay tres ficheros muy estándar. Pues esta carpeta es la que se ha reservado para él. Vamos a hacer un experimento ahora que soy administrador soy root y voy a dejar aquí un fichero a modo de saludo para mortadelo. Y bien, lo que voy a hacer ahora voy a dejar de ser por un momento root. Voy a volver a ser ese usuario llamado administrador que no tiene tantos privilegios como esperamos por el nombre. Voy a llamar, voy a utilizar un comando que me permite entrar en la cuenta de un usuario. Esto, yo, si quisiese hacerlo bien, si quisiese hacer la demostración correcta, debería cerrar la sesión y abrir una nueva sesión con el usuario mortadelo. Pero esto es muy engorroso y, bueno, tengo ya el montaje hecho y estoy grabando, entonces voy a hacer algo parecido o equivalente que es acceder desde este terminal entrar como otro usuario. Y esto lo hace el comando sub. Voy a poner el menos que al menos es una opción interesante de utilizar en la mayoría de casos y aquí voy a poner mortadelo. Y ahora me va a pedir la contraseña de mortadelo, se la doy y fijémonos como ahora mismo soy el usuario mortadelo. Aquí aparece, aquí estoy intentando marcar y el ratón no me va ahí, aparece en el prompt me aparece la indicación de que soy mortadelo. Bueno, tengo un comando que es whoamai que es para preguntar quién soy y otro comando que es id que me da la identificación total del usuario que soy ahora mismo y fijémonos como esto me está diciendo eres el id 1005 o sea mortadelo el grupo 1008 o sea mortadelo y perteneces a los grupos a mortadelo únicamente. Luego acabo de entrar como mortadelo y el usuario un usuario cuando accede al sistema se sitúa o es situado en su carpeta de inicio que le acabamos de acceder desde root y habíamos dejado un fichero. Vamos a hacer un listado y ahí podemos ver el fichero que ha generado root y podemos constatar incluso ya que en los atributos de ese fichero aparece root como el dueño y el grupo del fichero. Bien, voy a hacer un cat de saludo voy a ver su contenido y ahí está el saludo hola mortadelo esto es lo que me ha escrito root Bien, pues este primer vídeo termina aquí y hemos visto la creación de un usuario y todo el efecto que tiene sobre el sistema.